Música Imaginen por momento que viven con apenas la ropa justa para el día a día y unos pocos objetos personales. Así viven ellos y se están convirtiendo en tendencia no solo en Japón. El movimiento Menos es Más tiene como objetivo dar más valor a las cosas que tenemos. En una sociedad que invita al consumismo constante, ellos han decidido vivir con lo que consideran es más que suficiente. Ni es por dinero, ni una forma de protesta, aunque al menos en Japón sí persigue una finalidad. Cuanto menos objetos se tengan, menos posibilidades habrá de sufrir accidentes en uno de los países más propensos a los terremotos. Música Fiel a su estilo, la firma catalana ha presentado una colección fácil de llevar, inspirada en la naturaleza y el entorno rural. Música Pantalones anchos, tobilleros, camisas amplias Y petos falda para su nueva colección en la que dominan los colores rojo, blanco y negro. Música Los tejidos frescos y ligeros para sobrellevar las altas temperaturas. Música 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 Carnoso, sabroso y perfecto para el verano. Conocido como el melocotón del trópico, el mango se convierte en un aliado para esta temporada por su color y sobre todo por su efecto refrescante. Aglomera hidratos de carbono esenciales en nuestra dieta y un aporte de magnesio y provitaminas A y C. Por eso su ingesta se recomienda para preservar el buen estado de la piel o del cabello, pero también para las mucosas, huesos y el correcto funcionamiento de nuestro sistema inmunológico. Sus beneficios son tantos que en lugares como Miami se hace un festival en su honor. Aquí el mango se exhibe en todas sus variedades. Nosotros nos quedamos con esta propuesta, embatido natural, ideal para la salud y para combatir temperaturas asfixiantes. Música Un avance necesario, sobre todo para quienes sus mascotas se han convertido en uno más de la familia. En Taiwán trabajan para mejorar la calidad de vida de sus perros y por eso prefieren prevenir de cara a posibles problemas de salud. Por eso han puesto en marcha el primer banco de sangre del país para mascotas. Una demanda que por fin toma forma en este país y que España lleva haciendo desde el año 2002 para perros y gatos. El proceso es fácil y dura de 20 a 40 minutos, un tiempo en el que será esencial mantener a nuestras mascotas relajadas. Es quizá la cantante francesa más popular de todos los tiempos. Su voz y su forma de cantar es inolvidable. Llega a Madrid el espectáculo Piaf de Show, un monólogo musical que recorre la vida de la cantante a través de sus canciones. Un viaje a la Olimpia de París. 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 ¡Gracias!